Atención, el Tribunal de Arbitramento anuló el contrato de la Ruta del Sol Tramo 2. La decisión ordena que el Estado colombiano pague 211 mil millones de pesos al consorcio Ruta del Sol 2, con participación de Odebrecht. Felipe, de este total, 187 mil millones se encuentran en una fiduciaria. Esta demanda fue instaurada en el 2016 y la decisión fija las pautas para la liquidación del contrato de las obras. Declarar la nulidad absoluta por objeto y causa ilícitos y por haber sido celebrado con abuso y desviación de poder. Con esta afirmación, el Tribunal de Arbitramento declaró nulo el contrato de la Ruta del Sol 2 celebrado en el 2010, con lo cual se niegan parcialmente las pretensiones de Odebrecht, quien en el 2016 demandó al Estado colombiano por 2.7 billones de pesos correspondientes al 52% de las obras entregadas en la Ruta del Sol 2. Según Odebrecht, las habían entregado. En este momento, iniciaría el pleito con el Estado representado por la Agencia Nacional de Infraestructura. A partir de esa decisión se inició un laudo arbitral entre las partes que duró cuatro años y hoy finalizado se declara la nulidad total del contrato Ruta del Sol 2 y se ordena a la Agencia Nacional de Infraestructura el pago de 211 mil millones de pesos al concesionario integrado por Odebrecht, de los cuales 187 mil millones serán asumidos por una fiducia, la cual fue adquirida en la suscripción del contrato de concesión. Ordenar a la Agencia Nacional de Infraestructura que disponga de los recursos que se encuentran en el patrimonio autónomo Fideicomiso Ruta del Sol, Sector 2. El procurador delegado Iván Darío Gómez Lee celebró la decisión y aseguró que es un referente en materia jurisprudencial. Se negaron pretensiones por 2.7 billones de pesos, es un laudo a favor del Estado colombiano. Las partes tendrán cinco días hábiles para presentar aclaraciones a la decisión y será el mismo tribunal conformado por Jorge Enrique Ibáñez, Carlos González y Catalina Hoyos, quienes tengan la decisión, quienes tendrán que definir las dudas presentadas a su decisión. En Plata Blanca, José Manuel, ¿ganamos o perdimos los colombianos con esta decisión del Tribunal de Arbitramento? Andrés, yo creo que nos fue bastante bien a todos los colombianos. Mire estas cuentas. Son un poco más de 211 mil millones de pesos los que el tribunal le ordena pagar al Estado esos terceros de buena fe que participaron en esa obra tan polémica. Pero ojo, como ya había una fiducia por 187 mil millones de pesos, contantes y sonantes, solo tendríamos que pagar la suma de 24 mil 217 millones. Por eso le digo que en medio de esta controversia al Estado no le fue mal.